A partir de la carga máxima, nosotros comenzamos con la inscripción. El allicamiento de la sección transversal produce rozamiento. Entonces, esta zona es cuando el trabajo se transforma en calor debido al rozamiento producido por la inscripción. Entonces, se resta esta zona, no se considera la zona de inscripción. Entonces, se llama tenacidad al trabajo absorbido hasta la carga máxima solamente. Acá está la carga máxima. Estoy hablando de carga y alargamiento solamente. Para poder deducir esta fórmula, no voy a trabajar con inscripción de formación en el gráfico. ¿Se entendió? Es muy importante eso. Porque si yo digo que tenacidad, es el trabajo realizado o absorbido, o el trabajo necesario para producir una deformación que lleve a la rotura del material. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la rotura no la considero donde realmente se rompió la puerta, después de la inscripción? Lo considero hasta la carga máxima. ¿Qué se desprende? ¿Entendieron qué pasó en la zona de inscripción? ¿En la zona de carga máxima no era cuando tenía las tensiones y se empezaba a romper el material en la parte interior? No, pero tiene esa deducción, que se empieza a romper Stadt Arledge peripheral. Aparece una deducción que, eso ya se explicó al ingeniero Galicia y suponía que es tienda, pero… Ustedes tenían la proveca, se achica la sección transversal, voy a exagerar, y aparece, además de la componente longitudinal, aparece un esfuerzo de corte que se opone al achicamiento de la sección, en la zona de extricción, dando una resultante que corresponde a un estado de axial de extricciones en el centro de la probeta. Luego se pone una fisura que se empieza a propagar hacia los bordes y rompe por máximas tensiones tangenciales en los bordes, y forma la copa y cono, ¿se acuerdan? Bueno, no hay precios que cuando se va achicando la sección, se produce enrollamiento entre los cristales y el trabajo se transforma en calor. Como es un trabajo negativo, se saca de esta área, se elimina, se resta de la área total, entonces se llama tenacidad al trabajo absorbido hasta la carga máxima. ¿Cómo se deduce eso? La tenacidad sería el trabajo realizado de la carga por diferencial de delta L, que es el alargamiento, respecto al volumen inicial. Entonces nos quedaría tensión por S, S0 por tensión, diferencial de deformación por L0, de 0 a épsilon, sobre el volumen inicial, que es S0 por L0. Reemplazo la carga, escuchen, como tensión por sección, ¿está bien? Y reemplazo el diferencial de delta L por diferencial de épsilon por L0. Como S por L es igual a S por L0, los volúmenes se van y nos queda que la genacidad es la integral de 0 a épsilon de sigma diferencial de épsilon. y se llama resiliencia. ¿Profe? ¿Profe? ¿Sí? Entonces el épsilon va a ser la deformación hasta la tensión máxima, hasta la carga máxima, digamos, o sea, va a ser el... Es el alargamiento bajo la curva. Claro, pero es épsilon. El alargamiento bajo la curva se llama la integral de sigma diferencial de épsilon. Ok. ¿Cuándo es épsilon? Cuando divido de delta L por L0. ¿Y cuándo es tensión? Cuando divido la carga por extensión. Y esto dividido de 0 me da épsilon, ¿verdad? En la curva es diferencial de épsilon. En el caso de la resiliencia... Resiliencia. Es más sencillo todavía. Es el trabajo realizado solamente hasta el límite elástico. P desde L. O sea que es el área de la zona elástica o del periodo elástico. Acá tenemos la carga límite elástico y la deformación elástica. Entonces, se llama resiliencia R al área del triángulo, que es un medio de base por altura, deformación por altura que carga el límite elástico, dividido el volumen inicial. Acá lo mismo que allá, reemplazo. Y me queda resiliencia igual a un medio de... La deformación aquí sería igual. ¿A qué sería igual la deformación? ¿A delta L? Sobre L. Perfecto. Sería L0 por... ¿A delta L? Profe, no sería delta L. No, no, no. El delta L. ¿Dónde salió? El delta L, perdón. Disculpe. Delta L. ¿Qué sería? Hasta S0. El delta L, ¿qué sería? LL, sino... Por L0. Por L0. Por la carga límite elástico, que sería la deducción, al límite elástico, por S0. Dividido todo por S0, L0, y nos quedaría que la resiliencia es un medio de la deformación elástica por la tensión al límite elástico. Y a su vez, puedo reemplazar la tensión al límite elástico como, de acuerdo a la ley de Hooke, habíamos dicho que la tensión al límite elástico es el módulo de elasticidad por la deformación elástica. Entonces nos quedaría un medio de deformación elástica al cuadrado por módulo de elasticidad. ¿Está bien? La resiliencia sería... ¿La podemos expresar de esta manera o de esta? A ver, ¿saben por qué les explico todo esto? Primero que les puedo preguntar cómo se deduce. Es algo simple. Es hallar el área bajo una curva. Lo expreso así en forma muy simple como un integral. O bien, como el área del triángulo en la zona elástica. Sería la resiliencia. Fíjense bien. Si un material tiene resiliencia, tiene una gran capacidad de qué? De deformación. De deformación. ¿Ven? ¿Quién tiene una gran capacidad de deformación elástica? Un material deberíamos decir un útil. Es el alto plástico. Pero un material que no puede deformarse significa que es útil. generalmente la resiliencia depende de la deformación. A mayor deformación, mayor resiliencia. Aunque acá está la rigidez del material también. Eso es. ¿Cómo? Esta es la deformación elástica y esta es la izquierda del material. ¿Sabían la fórmula de la ley de Jus? La reducción al límite elástico es dar el módulo de elasticidad por la deformación elástica o al límite elástico. Entonces, lo que hice fue reemplazar ahora sí. Ya sé lo que ha pasado. La carga del límite elástico ¿cómo la reemplacé? Como la tensión del límite elástico por el Cero no es caliente. Esa es la forma. al límite elástico reemplaza el de el Cero. Entonces, tienen otra forma de hacerlo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es como... Es para que sepan lo que está en el libro. La deformación al límite elástico que es igual a la tensión al límite elástico respecto de... como está multiplicado la tensión al límite elástico es la igualdad. Bueno, con esto se puede entender mejor. A ver, lo que quería expresar es que la tensión al límite elástico es la función directa del módulo de elasticidad. Entonces, si yo lo expreso de esta manera, ¿qué significa? Que la resiliencia de que depende inversamente proporcional a la rigidez del material. Mientras más rígido sea el material que tiene más módulo elástico, tiene mayor resistencia a la capacidad de deformación elástica. Entonces, vamos a tener menor resiliencia. Y justamente, si ustedes tienen un material con más módulo elástico, la deformación elástica va a ser menor. ¿Está bien? Un material que es más rígido va a tener su pendiente más arriba y la deformación elástica va a ser menor. A eso se llama un material que es más rígido que otro. A ver, en este diagrama que ustedes tienen ahí, si nosotros aumentamos el porcentaje de carbono, ¿qué diferencia ve en esto que ustedes ya lo habíamos visto? Sabiendo todos estos conceptos que acabamos de ver. ¿Qué pasa al aumentar el porcentaje de carbono? ¿Qué es lo que estamos pensando? Para un mismo módulo elástico, considerando que el módulo elástico es el mismo, entonces la recta de proporcionalidad es la misma, pero el límite elástico o el límite de influencia resulta ser mayor a medida que aumentamos el porcentaje de carbono, ¿está bien? Necesitamos más tensión para empezar a deformar homogéneamente. ¿Qué significa? ¿Que al aumentar el porcentaje de carbono se endurece o se ablanda el material? Se endurece. Se endurece. Entonces necesito más tensión para deformar homogéneamente el material, ¿está bien? Pero en ese caso es más práctico. Eso es lo que creo que es. Pero a su vez la zona de deformación homogénea ¿qué le está pasando? Está disminuyendo, ¿bien? ¿Sí? Y la adhesión fíjense va a ir disminuyendo. Toda la zona plástica la zona de deformación plástica disminuye cuando la mayor porcentaje es carbono. Sí. Sin embargo el material se hace más resistente. ¿Me entienden lo que yo puedo decir? Se hace más resistente. ¿Qué es lo que diferencia un material como bajo carbono y uno de alto carbono? Primero que es más resistente es que tiene más carbono. Tengo menor zona plástica, menor capacidad de deformación homogénea y de flexión con el más gratis. Hoy lo vieron en el ensayo de tracción. Les voy a mostrar este slide para que lo vean mejor. Un segundito. un material de tracción es de un alergio es de un alergio. Este tiene poco carbono supongamos que es el milio. que lo vean. ¡Suscríbete al canal!